¡Más por ejemplo a los estudiantes que diario tienen que salir de su casa! Pues está muy mal que le aumente, ni al menos por ejemplo a mí no me da mucho dinero como para salir y ir a la escuela y así porque todavía tengo que gastar mi comida, obviamente de la escuela, y en útiles, cosas así, entonces sí, yo pienso que está muy mal. Es que no debe ser justo porque está muy caro y ya no vamos a poder ir a la escuela. La verdad porque está siendo un desastre, más para nosotros los jóvenes que necesitamos el transporte público, lo usamos mayormente y oye es un aumento del precio, la verdad es muy difícil chavos, muy difícil. Porque sí, porque aumenta los camiones y todo esto. Porque es un robo lo que hacen a los zoncunenses y no se hace justo. Y que salgan a enfrentar este tema tal cual, de frente a los benitojuarenses, no de frente a las cámaras ni de frente a un micrófono, sino que salgan a decirle a los 660 mil habitantes que tiene esta ciudad, por qué avalan el aumento del transporte público. Para hablar con los jóvenes y darles, nosotros les escuchamos con atención. Es correcto que se mantiencen, es correcto. ¡Fuerza a la vitales! ¡Fuerza a la vitales! El día de hoy fue un madruguete lo que las empresas hicieron. Que acepto la disculpa, que acepto la disculpa, igual tengo toda la disculpa, no soy grosero, sumamente respetuoso y muy caballeroso. Muy respetuoso, somos amigos de nuestros compañeros regidores del trigo. Claro que ahorita estamos en receso, ¿no? Digo, igual que ustedes. Ramón Loy, diputado Ramón Loy. Está Alain, estaba en la reunión, está Lupita, está Roger, está Pau. Señor, en tus manos estamos, ¿eh? Sí, sí, sí. En tus manos están los jóvenes de Benito Juárez. ¿Cuál es su nombre completo? Juan Carrillo Soberanis, del Frente Juvenil Revolucionario en el Estado de Quintana Roo. Juan Carrillo Soberanis, del Frente Juvenil Revolucionario en el Estado de Quintana Roo. Juan Carrillo Soberanis, del Frente Juvenil Revolucionario en el Estado de Quintana Roo.